Música Israel Ortega Hablemos sobre las realidades de las redes ¿Esto genera ventas o no genera ventas? Por supuesto, saber posicionarse hoy en día En la era digital, en el internet, en redes sociales En páginas web Genera muchas ventas Genera que conozcan tu producto en un mercado amplio Como es el mercado del internet Israel, pero ¿cuál es la diferencia Entre otrora que no había redes sociales Que se usaba Y ahora que hay redes sociales que se usa ¿Y el futuro de la televisión cuál es? Hoy en día la mayor parte del tiempo Se lo pasa en los teléfonos La mayor parte del tiempo Se lo pasa en las computadoras Entonces es necesario para cualquier marca Grande, pequeña, mediana Mucho más importante es para las pequeñas y medianas Empresas que tengan su posición Definida dentro de la era digital Ahí es donde sale ahora los influencers Las marcas grandes están en las historias de los influencers Exactamente Es muy importante hoy en día el marketing de boca a boca Que se lleva dirigido por medio de estas personas Que se dedican a la promoción de marcas Ya, pero las marcas la pueden hacer manualmente O sea, arcaicamente ellos O tú a una marca, a una persona, a un emprendedor ¿Tú qué le recomiendas? ¿Contrata a alguien profesional que se dedique? ¿O cuál sería el mejor camino? Todo es progresivo, Holbach Cuando uno empieza un negocio, un emprendimiento Puede manejar sus redes sociales sin ningún inconveniente Pero a medida que vas creciendo A medida que tu negocio, tu marca Se convierte en algo reconocido Es necesario que tengas un apoyo Una estrategia, un análisis Detrás de tu producto, de tu marca Para que impulses Esa mayor cantidad de ventas que necesitas hacer Definir cuál es tu mercado Definir cuáles son tus clientes Tus posibles marcas que son competencia para ti A medida que va creciendo tu marca, tu producto Es de crecer también en la era digital De crecer tu competencia Porque tus competidores de ley También van a tener su marca en el internet No te puedes quedar atrás en eso O sea, hoy día la guerra y las batallas Se luchan en las redes sociales Se lucha en el internet Es el mayor canal, el mayor medio En el cual se llegan los consumidores finales ¿Cómo tú dividirías qué debo usar? TikTok, Instagram, Facebook Mi canal de YouTube No lo sé ¿Cómo más o menos en una explicación corta Tú definirías? Por ejemplo Si soy estudiante, ¿qué usaría? Si soy un emprendedor, ¿qué usaría? Y si tengo una empresa ¿Qué uso? ¿Y por qué a unas empresas le funciona TikTok Y a otras no le funciona? Para las pequeñas y medianas empresas Dedicadas al consumo masivo de cosas Como alimentación, vestimenta E incluso hasta en el turismo Es recomendable redes sociales Que se pueda consumir rápido el producto Y saber de qué eso está tratando Hacer más promoción Instagram, Twitter, TikTok Ahora es muy importante estar dentro de esa red social Porque no sé si tienes conocimiento De que en esa red social no se puede pautar O sea, el algoritmo de TikTok te dirige directamente A las personas que tienen interés A lo que tú estás vendiendo A lo que tú estás promocionando En TikTok En TikTok Entonces, si tú generas Tienes una pequeña o mediana empresa De alimentos, de hamburguesas Comida rápida Pues las personas que hayan tenido cierta búsqueda O que hayan tenido cierto interés en ese producto Les va a salir de manera gratuita Sin pautar tu producto dentro de sus redes Mientras yo tenga más seguidores Más contenido, más movimiento Claro, eso es la diversificación Que tienes que tener dentro de tus redes sociales Pero hablando de una empresa O de una marca grande Es muy importante que tengas una página web Donde puedas mostrar Quienes somos Competencias, objetivos Misiones Proveedores Diferentes clientes Entonces es muy importante Que sí tengas esa página web Tener la página web Es una cosa De ahí Las redes sociales También Vamos Exactamente Sí, las redes sociales Es un canal más comunicativo Y las páginas web Puede ser un canal más informativo De que es tu empresa Que es lo que brinda Quién soy Quién es hoy A dónde te diriges Exactamente Mi visión Mi misión Exacto Exactamente Sí Chuta ¿Qué se estudia para el manejo de las redes sociales? Si ya quieres dedicarte a hacer una profesión Como profesión puedes estudiar marketing digital Puedes reforzarlo con cursos técnicos Hoy en día incluso Facebook Da unos cursos que tengo entendido Que sirven para el manejo de redes sociales Para las pequeñas y medianas empresas Los emprendedores Es muy importante que tengan este conocimiento Porque para cuando vayan a contratar un servicio Como el de BDV Tengan el conocimiento De qué es lo que se va a hacer con su producto Qué es lo que se va a hacer con su marca Y cuál es el apoyo que ellos tienen que dar Como emprendedores O como dueños de producto Para impulsar sus ventas Cuando tú dices Para contratar a una empresa profesional En este caso BDVU ¿Por qué yo tengo que apostar por profesionales? ¿Por qué razón? ¿Me das tú el conteo? ¿Me dices el aumento gradual? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es mi mercado? ¿Cuál es mi segmentación? ¿Tu cliente está en Quito? ¿Está en Guayaquil? ¿No es de coger y publicitar? Claro Por todo el mundo Exactamente Mira, pongamos un ejemplo Imagina que tú comienzas a ir al gimnasio Quieres definir tu cuerpo Quieres tener un mejor estilo de vida Puedes ir al gimnasio Pero hay millones de máquinas Que no sabes cómo utilizarlas ¿No? Ya El internet es así Hay millones de redes sociales De páginas Que uno puede ingresar Puede hacer ciertas cosas Pero no va a sacarle todo el provecho De la mano de un profesional Así como lo puedes encontrar en un gimnasio Te va a decir Mira, para este tipo de cosas Esta máquina Tienes que utilizarla de tal manera Tales días Lo mismo vas a hacer en las redes sociales O en el marketing digital Si tienes un profesional al lado Te va a indicar Te va a dar ciertas pautas De lo que se puede hacer con tu producto ¿Cuándo tienes que pautar? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu competencia? ¿Cómo puedes mejorar en tu producto? ¿Está bien el precio en el cual estás vendiendo tu producto? ¿Cuánto tienes que pautar? Dependiendo del negocio Dependiendo del negocio Eso es muy relativo Dependiendo del negocio ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu cliente? ¿Cuál es tu cliente? Es un negocio Puedes pautar algo mínimo Como también puedes pautar cientos de dólares en internet mensualmente Para ser agresivo Sabes que Antes de irnos al corte Muy explícita Cabe la redundancia Tu explicación En hacer la comparación con un gimnasio Específicamente Hay varias máquinas Y hay que saber para qué quiero Cuáles de las redes sociales me sirven Y además algo que también creo Y estoy seguro Es que no es la cantidad de dinero que pauto Sino a dónde apunto ese pautaje Nos vamos a nuestro primer corte Y ya regresamos con Mesa de Análisis de Turismo Mesa de Análisis de Turismo Mesa de Análisis de Turismo ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo Estamos con el ingeniero Israel Ortega Ahora sí Seguimos con las preguntas Para el sector turístico ¿Qué es lo que se necesita? Israel Se necesita Y para ser más eficiente Porque creo que no va a ser lo mismo para todos Si yo tengo una agencia de viaje ¿Qué es lo mejor? Si tengo un hotel ¿Qué es lo mejor? Si tengo un restaurante ¿Qué es lo mejor? Si de repente soy transporte turístico ¿Qué es lo mejor? Y si soy línea de aviación ¿Qué es lo mejor? ¿Qué tengo que usar? Como decía hace un rato Parece mentira Todo el mundo cree que es A lo mejor usas el TikTok O usas el Instagram Pero aquí es donde viene El por qué usar un profesional Por qué usar ir a una empresa Esto explícanos Claro Holbox Tomo estas palabras en decir que Hay primero que definir ¿Qué tipo de negocio en el ambiente del turismo tenemos nosotros? ¿Dónde estoy y qué quiero? Exactamente Por ejemplo Si tengo un hotel Lo más importante es que yo pueda tener una página web Donde pueda tener bien explicado Cuáles son mis habitaciones Qué tipo de habitaciones tengo Cuáles son las más indicadas para la necesidad que yo tengo Es algo que está ahí Lo puedo encontrar en cualquier momento Pero si soy un restaurante Que trabaja por ciertas temporadas Que mi aumento de clientela es Te pongo un ejemplo En la costa En los meses de temporada Entonces sería muy bueno que yo tenga Instagram Donde pueda cada día subir mis platos Donde cada día pueda subir La clientela que estoy teniendo Las promociones que tengo Los cambios de menú que tengo Entonces es muy importante definir eso en el comienzo Y saber tomar la foto ¿No es cierto? Claro Porque una foto debe ser Es como un plato como Ven, devórame Claro, exactamente Es muy importante La nitidez Cuando uno entra a un restaurante Y ve que el restaurante está sucio Que hay cosas desagradables Lo mismo pasa cuando entran a tu red social Cuando entran a tu perfil de Instagram Si ven fotos que están mal tomadas O si ven platos que no son muy apetecibles Pues ahí se queda Muchas veces primero conocen tu red social Que tu restaurante Sí, 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 sí No, sí Es importante Lo que tú dices Porque yo he visto redes sociales Que están medio desbaratadas Dan mucho desbaratado Ya Pero claro Hay otras que están ordenaditas Muy bien elaboradas Por supuesto Es muy importante tener eso Que sea el respaldo de tu negocio Si tú tienes un excelente producto Que tu promoción sea excelente Pero debe haber algún caso Que alguien tiene una red social Que está desbaratada Pero cumple su fin Vender o comunicar Claro Es la excepción que confirma la regla Ya Puede que tú encuentres una red social Que sea Que tú la hayas conocido De una manera informativa Que alguien te haya dicho ¿Sabes qué, Holbert? Fui a tal Hay uno, no me acuerdo Fui a tal restaurante Hasta hay un señor que hasta insulta y todo Claro Que no me gusta Pero tiene cantidad de seguidores No sé Sí, para todo tipo de consumidores Hay el internet Sí, sí, sí Sí, sí ¿Puede un negocio Hoy en día Vivir sin internet? Vivir sin redes sociales? Puede Pero va a ser muy difícil subsistir Va a ser muy difícil ser competitivo Sí puede, claro Claro Sí puede Puede Somos miles de pequeños negocios Que no tienen redes sociales Conocemos pequeños negocios Que ni siquiera tienen un número de teléfono Al cual uno comunicarse Tienen que ir exactamente al punto A donde tienen que hacerlo Pero lastimosamente no van a crecer A la medida que tal vez ellos quisieran Claro Y algo importante es Y que quiero preguntarte ¿Hacia dónde va la televisión? ¿Hacia dónde van los periódicos escritos? Porque yo me acuerdo que antes Uno era un periódico Uno abría Y la publicidad La publicidad Exactamente Los políticos O sea, todo el mundo era La venta de carros Exactamente Todo ha cambiado Todo ha cambiado a Holbach Hoy en día Todo es digital ¿Tú recuerdas en los años 90 cuando querías ir al cine? ¿Dónde tenías que buscar las películas? Claro, por supuesto En la cartelera del cine Del periódico Uno quería ir al cine Iba a comprar primero el periódico A ver qué es lo que había Qué películas había Cuál era el horario Si había Vermouth Claro Hoy en día ¿Qué hacemos cuando queremos ver una película? Celular O sea, era digital Si no estás ahí No estás en ningún lado Sí, las cosas van cambiando Y sí, lo del cine Y te sacaban ya la programación de la semana Exactamente Cuando uno quería ver la televisión Y sabría a qué canal Iba a ver su película Efectivamente Dos, cuatro, seis, ocho, diez Y después salió el doce ¿A qué hora? Por supuesto Hoy en día Uno puede ver incluso el programa En el teléfono En el teléfono A la hora que tú quieras En el momento que tú quieras Puedes dejarlo pausado Y verlo en cualquier momento El streaming Es algo que cambió la vida de muchas personas Israel Los que se dedican a ser influencers ¿Cómo los ves? ¿Qué le ves tú hacia el futuro? Como lo mencionamos antes Para todo consumidor Hay algo en el internet Hay personas que venden con eso Viven con eso Viven de eso Venden, se mantienen Hay negocios que han crecido con eso Pero Yo pienso que De tal manera En que no se Posicione tu marca En algo Malo La forma en la que tú lo haces Es dependiendo de cada quien Depende de cómo te reconozcan Claro El fin justifica los medios Claro Por supuesto Por eso Pero lo importante De todo este contexto Es siempre buscar al profesional Que es el que te va a hacer A lo mejor No estrellarte Claro Caminar más rápido Caminar seguro Caminar seguro Caminar seguro Porque He conocido muchos casos En los cuales Te indican Oh mira Yo te puedo hacer esa Te puedo pautar eso Te voy a interrumpir Todo el mundo Sabe de redes sociales Sabe de página web Todo el mundo Exactamente Y saben programar Saben hacer el diseño Pero no es cuestión De hacer el diseño Israel Y ponerlo Y esperar sentado A ver qué pasa Exactamente Es de tener Una estrategia Una estrategia Claro Y es diferente Para todo tipo de productos Yo no puedo darle La misma estrategia Que utilizo Con H&M Hoteles A dárselo A un cliente De lubricadoras Que vende aceite Para carros No puedo hacer Esa misma estrategia Es muy diferente Perfecto Nos vamos a nuestro Siguiente corte Que el tiempo vuela Y ya regresamos En Mesa Análisis de Turismo En Mesa Análisis de Turismo ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso En Mesa Análisis de Turismo Con el ingeniero Israel Ortega Israel ¿Qué le aconsejarías tú A los emprendedores A los que están A los que salen En este momento De las universidades Y van a buscar empleo Y quieren hacer Una página web Quieren asesorar Para Instagram Para Instagram ¿Qué les aconsejas tú? En primer lugar Que definan bien Cuál es su tipo De mercado Es lo más importante Porque muchas veces Nosotros tenemos Un producto Top Pero no se lo estamos vendiendo A las personas Adecuadas No se lo estamos vendiendo A las personas Que realmente Deberían utilizar Su producto ¿Cuál es mi segmento? ¿Cuál es mi segmento? Muchas veces Por ejemplo Es muy importante En el tema Del marketing Saber Ok Para qué tipo Para quién es Es tu producto Pero quiénes Lo van a comprar Te pongo un ejemplo Los pañales Desechables Para niños ¿Quiénes los utilizan? Los niños Pero lo compran Los padres Entonces ¿A quién me tengo que dirigir Yo como publicidad? A los padres A ellos Tengo que venderles El producto Porque yo puedo hacer Algo muy bonito Para los niños Puedo hacer ositos Puedo hacer cositas Pero qué le interesa Por ejemplo A un padre Saber si tiene buena absorción Saber si tiene Me va a durar Si es económico Entonces tengo que definir Cuáles son Mis consumidores Cuáles son mis compradores Y ahí apuntar Muchas veces Pequeños emprendedores Caen en ese error En no saber Apuntar bien La publicidad Una pregunta Y para el día De los enamorados ¿A quién apuntamos? Una pregunta Buena pregunta ¿Al enamorado O a la enamorada? Al sentimiento Al sentimiento Ahí se apunta A un sentimiento Claro Ahí se apunta A vender Amor A vender el corazón A vender lo rojo A vender las flores Exactamente A vender la experiencia Algo que te deje marcado En tal persona De tal regalo Esa pregunta Esa pregunta Le golpeó Pero es así Porque antes Los hoteles No estaban Por ejemplo Inmersos En el día De los enamorados Ahora ya Publicitan Y parece mentira No dicen nada Pero está la botella De champán Están los caramelos Están las flores Exacto Los restaurantes Lo mismo Es muy bueno En el medio De los hoteles En la hotelería Es muy bueno Vender la experiencia Es la experiencia Que te vas a llevar Dentro de un lugar En el cual Vas a descansar O vas a hacer algo De trabajo Algo que no haces Usualmente Muy bien O sea Un restaurante Por ejemplo Llegas Con el día De los enamorados Te esperan Arreglado Exactamente La experiencia Como lo mencionaste Hoy en día Lo que se vende Más es la experiencia Justamente O sea Se venía vendiendo En ciertos productos Y servicios La experiencia La experiencia Pero ya con Por eso Hay muchos Muchos restaurantes O muchos lugares Temáticos Si Hoy en día Es la tendencia De lugares temáticos Cocinas tú algo Te calientan algo Te lo hacen delante Delante tuyo En Ecuador Se está implementando Eso en muchos restaurantes Porque Debes de salirte Del usual O sea Si voy a vender Pizzas Que va a hacer Que la gente Me compre mis pizzas Y no compre Las pizzas de otras Pues tengo que ponerle Algún tema Arma tu pizza Como tú quieras O si no estás comiendo Y le dan a tus hijos Para que le enseñen A hacer pizza Exactamente Si Es lo que hoy en día Es la tendencia Que está creciendo En Ecuador Porque a nivel mundial Eso ya viene Muchos años atrás Pero hoy estamos adaptando Eso a nivel de Ecuador ¿Y tú cómo ves El marketing digital De aquí en 10 años? En todo ¿A nivel mundial? Sí El principal medio De comunicación Para las marcas Va a ser el internet Hoy en día Casi no se pasa Las personas Viendo a televisión Y si lo hacen Lo ven vía streaming Donde no hay Muchas publicidades ¿No? Claro No, 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 no Claro Entonces Yo quiero ver Es la película El Netflix Quiero ver la película Escojo la película Que me demoro Como 10 horas Hasta tomar la decisión De qué película Exactamente Ese es un problema Qué película Voy a comer Tomo 10 horas Y cuando ya la vas a ver Te quedo dormido Sí Cuando la vas a ver Te quedo dormido Efectivamente Ya Pero Si no quiero publicidad Claro Entonces ¿Qué es lo que hoy en día Se está vendiendo Como marketing digital? El tema De estar en redes sociales Cuando el cliente Quiera saber de mí Yo tengo que estar ahí Tengo que estar Con fotos actualizadas Con los productos actualizados Si yo veo Que es un restaurante Que no ha subido Una foto Hace 6 meses Y yo Todavía estará funcionando Claro Entonces es importante Que día a día Estemos nosotros Mira Con la diferencia De la radio Por más que Este Spotify Pero la radio Si la terminas escuchando Porque Por supuesto La radio tiene alcance Tiene alcance La radio tiene alcance Si usted quiere llegar A más lugares Utilice radio Es muy bueno Es muy buena la radio Para el alcance La televisión genera impacto Pero Pero Mira, mira Nos hemos desviado ahorita Con lo de la radio Pero En la radio Se está La radio Yo siento Y corrígeme Si la radio Se está metiendo Al mundo digital Porque ahora La radio Antes era radio Ahora Uno tiene Cuando está en la radio Tiene gracias A los que me escuchan Y me ven Porque ahora es radio Televisión Migró Migró La radio De ser un medio Auditivo A un medio Audiovisual En 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 mis tiempos De estudiantes De marketing Me enseñaron Que Si usted quiere Generar impacto Utilice la televisión Si usted quiere Generar alcance Utilice la radio Pero si usted quiere Generar credibilidad Utilice el medio escrito Muchas veces Lo que nosotros leemos Creemos Muchas veces No vemos Que lo que estamos leyendo Es una mentira Los periódicos Si usted ve algo En el periódico Usted lo cree Si usted vio eso Eso no va a estar aquí Por gusto Yo lo creo Si, si, si Entonces Todo lo que antes Existía ciertos lugares Para generar cierto impacto Dentro de tu publicidad Hoy en día Lo encuentras en el internet En el internet Lo ves Lo escuchas Y lo lees Si Como elegir La verdadera agencia Lo que yo necesito Para un O sea Como le digo yo A las empresas Esto es lo que tú necesitas A quien elegir A quien dirigirme En primer lugar Que haya un equipo De trabajo Que se dedique A tu producto A tu marca Que sea un respaldo De tu crecimiento Porque Puedes encontrar Personas que Como lo dijimos Anteriormente Que te hagan Una bonita arte Que te hagan Un bonito diseño Un bonito video Una bonita edición Lo suben y ya Pero en ese momento Le preguntas Bueno ¿Y cuándo tengo que subir esto? No sé Cuando usted quiera ¿A qué hora lo subo? No sé Cuando tenga tiempo ¿A quién se lo dirijo? No sé A quien usted quiera Yo ya lo hice Yo ya terminé Pero si tienes Una gestión de marketing Donde ya conocemos Cuál es tu producto Cuál es tu mercado Cuáles son tus consumidores Cuáles son tus competencias Sabremos Exactamente Mira En este momento Manda la bomba Como se dice En el argot Bélico Manda la bomba En ese momento ¿Y la hora? Ahí vas a generar Exactamente Generas impacto Por ejemplo Por ejemplo Si tú Tienes un bar Y quieres publicitar Una promoción Aster Office De cócteles 2x1 Lo vas a publicitar A las 10 de la mañana A las 9 5 de la tarde Manda Para que las personas Que estén en ese mes Y debo de tener Mira aquí tenemos Seguidores Para que la gente Pero puedes pautar Para que las personas Que no te sigan Pueden verlos En las redes sociales Como una promoción O tal vez en ese momento Alguien googleó Restaurantes Bares disponibles A tal hora Entonces A esa persona Que googleó El algoritmo Va a saber Que está buscando Y tú como estás pagando Por una publicidad Le va a salir En su teléfono Como publicidad Para él Una última pregunta Claro ¿Cómo los encontramos A ustedes O para las personas Que nos están viendo Que quieran hacer Alguna pregunta O tengan una inquietud ¿Cómo los pueden encontrar A ustedes? Estamos en la red social Guión bajo V V grande De business De digital V de V pequeña De verdager Uzkokovic Ya Business Digital Verdager Uzkokovic V V V U En la Guión bajo Al comienzo Guión bajo Al final No se compliquen Google V de V U Ahí le sale En las redes sociales Muchísimas gracias Israel Ortega A las órdenes Este ha sido un programa Más de Mesa Análisis De Turismo Se despide Holba Cuñetón Y nos vemos En la siguiente semana Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!